Pongan atención señores, que en un decreto de Roma Pongan atención señores, que en un decreto de Roma Que los hombres usen trenza, tiranayna naina, tiranayna naina Y las mujeres pelonas, tiranayna naina, tiranayna naina ¿Qué tiene esa niña? Tanto que ha llorado ¿Qué tiene esa niña? Tanto que ha llorado Por andar en bicicleta, tiranayna naina, tiranay naina Su mamá ya le ha pegado, tiranayna naina, tiranay naina Y me vuelvo a referir, no digan que es fantasía Y me vuelvo a referir, no digan que es fantasía Que la niña hace sus tiempos, tiranayna naina, tiranay naina Tiene su peluquería, tiranay naina, tiranay naina ¿Qué tiene esa niña? Que quiere llorar ¿Qué tiene esa niña? Que quiere llorar Por andar en bicicleta, tiranay naina, tiranay naina Tu mamá le va a pegar, tiranay naina, tiranay naina Pídeme lo que tú quieras, y al momento te daré La pila del bautisterio, tiranay naina, tiranay naina, tiranay naina Donde yo me bauticé, tiranay naina, tiranay naina Vamos, vamos niña, vamos a la torre Vamos, vamos niña, vamos a la torre A tomar ese aire, tiranay naina, tiranay naina Que dice que corre, tiranay naina, tiranay naina Ailendo a la despedida, saliendo la mar afuera Ailendo a la despedida, saliendo la mar afuera Una náhuatl y planchada, tiranay naina, tiranay naina Acer con la cadera, tiranay naina, tiranay naina Vamos, vamos niña, vamos a la playa Vamos, vamos niña, vamos a la playa A comer o balón, tiranay naina, tiranay naina Antes que me vayan, tiranay naina, tiranay naina A comer o balón, tiranay naina, 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 tiranay naina Gracias.